daddy yankee y el emotivo mensaje de reconciliación con su hijo jeremy ya le proban acá por darían que estaba enemigo de todo el mundo y que con lo hermano con su familia con el que siguió que puso un hombre que se veía sano mira para que tuve la apariencia engaña con la familia entera casi que el exponente urbano lari yankee hizo pública su conversión al cristianismo en diciembre del año pasado en su gran gira de despedida en el coliseo se miguel al al gler lot han sido más ha sido más abierto a mostrar momentos de su intimidad familiar y personal en las redes sociales esta apertura también extiende a su familia ya que compartió una foto con su hijo el productor musical jeremy al yala junto con un emotivo mensaje donde expone que el espíritu santo restauró la relación de ambos quienes por un tiempo estuvieron distanciado así que el lari yankee continúa con su en su camino verdad y pues el hombre quiere llevar la fiesta en paz y ahora le tocó hacerse amiguito con su hijo se parece a un chismal a mamás y él pero tiene su tiene tiene su parecer chiste parecer a dar y yankee yo vi esto si en las redes sociales que lo posteo no no sabía no sé por qué estaba la enemistad de él con su hijo su hijo también está vinculado a la música es un productor musical parece que también es bien conocido allí en puerto rico y ahora se ven juntos dar y yankee también tenía problemas con un hermano y con mucha gente más y luego de su acercamiento a dios dar y aquí como que parece que aterrizado parece que dar y yankee no estaba tan aterrizado y él necesitaba esto de entiende de encontrar su paz interior y reconciliarse con mucha gente que yo no yo no sabía por qué por qué la villalona que él tenía problemas con su oye con su propio hijo entiende que él hizo ese muchacho también en medio jodón digo en el sentido de por ejemplo que hay en puerto rico se usan mucho lo vi si eso y el medio jodón con eso como tú sabes quizá yo imagino este muchacho se debió porque por eso fue que le dio banda ni que ya también y mira que ni que ya cuando él le dio banda ni que ya está un muchacho todavía y dar y yankee lo suelto le dijo un título de queretá entiende más que no te traen los baños así no ruedas un tipo muy disciplinado y quizá eso me entiende no está bien más adelante en alguna entrevista o algo en la misma predica de él tal vez nos dé a conocer cuál fue el detalle en específico porque recordar que realmente yo misma a los hijos de dar y yankee pues son tres dos hembras y el varón yo no tenía conocimiento de yo ni ni había visto imágenes de ellos hasta hace como cuatro de cuatro años para acá porque lo tenía incluso su esposa mire es muy bajo perfil súper bajo perfil en incluso en el evento en premio no lo llevaban y nada por el estilo y se lo hacía como que no había una venta van a ahí y uno cuenta porque cuida mucho la imagen de los hijos y eso entonces hay que ver cuál fue el ente que desató está este enlace familiar que se rompió y pues trató ahora de unir completamente dar y aquí junto a su hijo porque sangre sangre independientemente todo y qué bueno que a tiempo pues se recuperaron porque yo creo que él está casado también su otra hija y estar y pues también va a empezar a formar una familia entonces hay que unirse bastante bien que tiene nieto y está igualito igualito el l l l daría que como reptiliano agua no y darían que hace mucho deporte también lo que tú quieres jugar golf cricket no hay que jugar pelotis o bola ya en puerto rico pero que tú dijiste cuánto fuera rico tú quieras jugar golf así nunca entendió el balonceto pero darían que practica mucho su deporte y también una vida saludable pero que hay celebridades no solamente artistas que llevan una vida fit pero no se ven así bueno pero que también puede ser su genética también hay que ver ahora le están ya le están saliendo la arruguita eso sí como 50 y apico ya que te daría aquí miren aquí leyendo una nota que publica el periódico el comercio de perú dice que una de las una de las razones del distanciamiento fue porque no estaba de acuerdo con que su hijo se había casado se había casado a escondida de o sea se casó con una novia que tiene está casado pero no sé también cosa que yo estaba tú sabes también que hay vivían lo vi si hay papás que le dicen las cosas y si tú no te llevas hay papás y también el universo pues dice que parece que tiene un hijo con esa mujer quien es hija de un ex senador de la legislatura de puerto rico entonces o sea dijo de un político y bueno entonces parece que eso no cayó bien eso provocó tensiones en la familia y por un tiempo terminaron distanciado de todo lo publica vuelvo y repito el periódico el comercio de puerto rico de perú el 6 del 1 de junio de 2022 mira hablando de puerto rico le están dando papón y le está dando duro ahora para las elecciones allá está subiendo mucha está subiendo mucho el la corrupción que hay con los actuales y le está dando le está dando bien duro y yo creo que esto puede influir muchísimo en las próximas elecciones esta influencia de vapor es lo que sea residente que aniquilla me a los otros que se pongan la pila de este lado porque que tú sabes tiene su familia y el futuro de este puerto rico ha pasado por tantas señores que increíble no se libran de ninguna cosa ninguna tormenta tropical siempre pasan por ahí mucho desastre mucha cosa entonces algo que tiene que ver con el futuro con la persona que guíe ese país hay que cuidarse entonces como mencionaba la mayoría de los artes son todo bólico que tienen un poder en la mano mira enorme y que deberían de aprovecharlo este alcance que tienen para poder ayudar a poder y aquí también vive allá en puerto rico daré yankee no sé dónde que de qué ciudad que lee que la gente tuve por ejemplo tú vive en esa ciudad y caminando salió a caminar como aquí vea domingo exacto como tuve en mi curso más fácil porque miguel o casi es bueno él se ve pero tú sabes que si se ve la gente no como que como que en su barrio no me acuerdo cómo se llama está viendo no comentar también que él son cruzado